Muchísimas gracias, viene en esta oportunidad Juana Soria, una querida amiga, compañera de Chispazos, y ella nos trae el monolito en homenaje al capitán Fernando Juan Casado, héroe de Malvinas. Juana, ella nace en Río Gallego, pero vive 35 años en San Julián. Y hago referencia a esto específicamente porque Puerto San Julián fue declarada ciudad heroica en reconocimiento por el acompañamiento y hospitalidad que sus habitantes brindaron al personal militar durante la guerra de Malvinas. Y Juana tiene uno de sus libros, porque tiene una rica trayectoria literaria, pero uno de sus libros trata justamente de relatos de Malvinas, desde el balcón de la orilla, donde nos va contando desde su mirada el conflicto. A su vez Juana también tiene programas donde hace entrevistas, desde las entrañas, es el programa que realiza donde entrevista a excombatientes de Malvinas. Así que muy rico su trabajo. Ella a su vez es docente, jubilada, fue cofundadora de la agrupación literaria Unicornio en San Julián, a su vez también ha sido premiada por sus obras. Organizó el primero, segundo y tercer encuentro internacional de escritores y poetas en Villa Carlos Park. Es miembro de Amigos del Consejo de la Paz de la República Argentina, miembro de la Asociación Uruguaya de Literatura, Historia y Arte, con sede en Uruguay. Uruguay participa de numerosos encuentros literarios en Chile, en Bolivia, Uruguay, Argentina. Como les decía, una rica trayectoria en el ámbito literario. Bienvenida Juana, una alegría de que estés con nosotros y con este tema tan profundo. Bueno, muy buenas tardes Sonia, muy buenas tardes a todos los compañeros que nos están acompañando y a quienes tendrán la oportunidad de escucharnos. Y bueno, para poder hacer este relato, hemos indagado un poco en lo que es Google, lo que es la voz del interior, entrevistas a Pablo Carballo, que es un piloto, a Hilda Chaparotti, que es la esposa de Fernando Casado. Y vamos a hablar sobre justamente el monolito que recuerda a Fernando Casado. Entrando al cementerio municipal Madre María del Tránsito Cabaniglias de Jesús Sacramentado, emplazado en la calle Chile, casi esquina Atenas, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina, podemos observar a pocos metros de su entrada, a mano derecha, un monolito que nos habla de un héroe de Malvinas. El monumento es un testimonio silencioso que preserva una historia, resguarda un momento de la vida de la patria y de una familia que supo salir adelante. Es también un reconocimiento a quien adoptó esta ciudad como propia, ya que dejó escrito que si pasaba algo, él quería descansar en tierras carlospacense. Esta construcción es una ventana abierta al pasado histórico de nuestro suelo. Descubrimos así que nos retrotraemos a otros tiempos y circunstancias de la vida de seres que en silencio nos cuentan su historia. Unimos así el arte funerario con la literatura, que tomadas de la mano nos relatan hechos del pasado, la vida de su gente, sucesos increíbles que pueden transformarse en leyendas. En la foto esta, número uno, es la entrada al cementerio de Villa Carlos Paz, en Córdoba, Argentina, que está recostada sobre las sierras, como vemos en el fondo. Recordemos que el 2 de abril de 1982, Argentina recupera las Islas Malvinas, ya que de no poner pie en tierras malvinenses, estaba próximo a cumplirse los 150 años del asentamiento británico en las islas, y de no hacer una ocupación efectiva, nuestra bandera se tomaba como que Inglaterra pasaba a apropiarse de esas tierras sin obstáculos. Ese fue el real motivo del rescate de las Malvinas, que la idea era mantener presencia efectiva sin causar daños de ningún tipo a los pobladores, sin llegar a una guerra. Las circunstancias llevaron a un enfrentamiento bélico, que se inició en las Islas Georgias del Sur y luego en las Islas Malvinas. Si bien la guerra no fue planificada, sí lo fue la recuperación, con varios meses antes, pero fue un secreto muy bien guardado por los integrantes de la Junta Militar, que eran gobierno de facto en aquel momento. Los cuadros militares estaban mentalizados que el problema era con Chile, y nunca imaginaron que era con Malvinas y con Inglaterra. Los argentinos somos efusivos, y a pesar de estar en desacuerdo con aquella junta militar gobernante, que la Plaza de Mayo, lugar de expresión popular, quedó colmada de gente porque Malvinas es un sentimiento muy profundo en el corazón del pueblo y una herida que aún sigue abierta a pesar de los casi 43 años de aquellos hechos. En esa guerra, muchas cosas pasaron. Como en toda guerra, el dolor estuvo a flor de piel. Una de las actividades que cambiaron la historia de las guerras aéreas estuvo dada por la Fuerza Aérea Argentina, cuando sus pilotos sorprendieron al mundo con sus vuelos rasantes a metros del mar y atacando a las embarcaciones que navegaron más de 12.000 kilómetros para mantener su hegemonía en todo el hemisferio sur, ya que a Inglaterra le interesa dominar el mundo desde el sur. Teniendo base en Malvinas, ellos se adueñan del tráfico marítimo sur. Pueden ir hacia el oriente, como al occidente, y al sur, con mirada hacia la Antártida. Mucho queda por resolver. La presencia de monumentos como son una ventana al pasado y nos estimulan a revisar la historia y recuperar la memoria de aquellos que dieron la vida por la patria. En la otra foto, vemos la entrada al cementerio y a mano derecha se observa el monolito que la familia, junto con los compañeros de promoción, construyeron en memoria del mayor Fernando Juan Casado, cumpliendo con el deseo que él expresara días antes de ir a Malvinas. Fernando Casado había nacido en Buenos Aires el 7 de septiembre de 1945. Ingresó a la Escuela de Aviación Militar de Córdoba en 1965 y egresó en 1968 como oficial con el grado de Alférez. Siendo cadete, conoció a Hilda Leonor Chaparroti, con quien contrajo nupcias y tuvo tres hijos, Sebastián, Hernán y Fernando. El último de ellos nació el 23 de diciembre de 1982, seis meses después de la muerte de su padre. Casado, fue ascendiendo en su carrera militar. En 1971 ascendió a teniente, en 1974 a primer teniente y en 1978 a capitán. También tuvo traslados. En 1972 pasó a la Segunda Brigada Aérea, donde realizó el curso de aviador militar. Fernando también fue deportista. Le gustaba participar de carreras de media distancia y así representó a la Fuerza Aérea en la Interfuerza, donde ganó numerosas competencias. En la foto número 4-3, al entrar al cementerio a mano derecha, se ve el monolito que construyó su familia con colaboradores de la promoción 34 de la Escuela de Aviación Militar. En el cincuentenario de su ingreso a la Fuerza Aérea en 1965 al 2015, y que la Municipalidad de Carlos Paz acordó el lugar para el emplazamiento. El monolito tiene casi dos metros de altura. Está construido con mármol, emplazado en un espacio especial, que completan árboles y enredaderas. El monolito está coronado por un casco, que es el que usan los aviadores. Hay diferentes tipos de casco. En general, son adecuados a cada avión. Cuanto más nuevos son, más livianos y resistentes. Protegen la cabeza del piloto en accidentes y golpes, en algunos casos, en combate. La cabeza chica contiene la carlinga, dos visores, uno transparente y otro oscuro. Cuando se está en vuelo, el resplandor allá arriba es mucho. Cuando se vuela sobre las nubes, los reflejos son intensos y se refractan en la vista. Para evitar sentirse encandilado, los visores oscuros ayudan a mantener la visibilidad. Los pájaros, cuando se vuela a 800 kilómetros por hora, son proyectiles y pueden romper el plexiglas de la cabina y matar o causar daño al piloto. O sea, que el casco es una protección para la visión y para los impactos. El transparente es para volar de noche, pues se puede impactar contra pájaros nocturnos. Dentro del casco hay dos auriculares para escuchar lo que le dicen otros aviones y operadores de tierra, torres de vuelo, áreas de control. Lleva además la máscara de oxígeno, que tiene dos funciones. Por allí se respira oxígeno, pues el aire dentro de la cabina está contaminado, porque recibe calefacción del motor del avión. Segundo, tiene un micrófono para hablar con los otros aviones y las torres de vuelo. Más abajo hay una cruz, señal de la fe cristiana, del cual era devoto como todo el pueblo argentino. Un poquito más abajo está en las alas de la aeronáutica. En la jerga militar, alas es la denominación que recibe la insignia que lleva en sus uniformes los militares de cierta profesión relacionados con la aviación militar. El nombre de la insignia se debe a su diseño en forma de dos alas, pudiendo ser de un ave, normalmente un cóndor en el hemisferio sur o un águila en el hemisferio norte. Una aeronave o una forma geométrica y entre ellas el escudo o una imagen correspondiente a la profesión o a una unidad militar concreta. En algunos países, esta insignia se llama emblema del aviador. A continuación, hay placas que son el testimonio de los distintos momentos que se viven en su recuerdo. En algunas dice, al pie del monolito hay placas como testimonio cariñoso y recuerdo de quienes fueron sus camaradas y como testimonio de su accionar en la Fuerza Aérea y en la Guerra de Malvinas. Fiel testigo de un mensaje a las nuevas generaciones de cómo se dio, cómo dio la vida por la patria. La placa dice Quien amó esta ciudad deseando que sus restos descansen en este cementerio entregó heroicamente su vida en pos de la recuperación de las islas del Atlántico Sur. Murió en la gracia de Dios la noche del 13 de junio de 1982 cuando su avión fue derribado por el enemigo. Su cuerpo yace en el mar junto a las Malvinas como el de muchos otros valientes esperando la resurrección para que las generaciones venideras intenten la misma epopeya para gloria y grandeza de nuestra amada patria. Carlos Paz 13 de junio de 1984 y la otra placa en la foto 6 dice Mayor Fernando Casado héroe nacional valor en combate Islas Malvinas julio 1982 la promoción 34 de la Escuela de Aviación Militar en el cincuentenario de su ingreso a la Fuerza Aérea Argentina 1965 2015 al héroe de la nación mayor Fernando Casado Carlos Paz septiembre de 2015 y en la otra foto dice reconocer a que les dieron su vida por la patria es un acto de justicia saber qué y cómo lo hicieron es un espejo donde aprender honrarlos es valorar su entrega al bien común de los ciudadanos Fernando Casado fue la última escuadrilla que salió a defender la patria aquella noche del 13 de junio cuando estábamos a horas del cese de fuego y justamente para recordar cómo fue su su muerte él iba como navegante y el piloto que era su compadre le dijo eyectate y él contestó esta cosa no me suelta viva la patria y pasaron dos años un kelper fue a pescar y lo que pescó fue un uniforme que los restos quedaron en una caja guardada en un armario durante 20 años y llegó un nuevo jefe donde dijo y esto no hay que hacer un ADN y así descubrieron que esos huesos eran del mayor Fernando Casado entonces aparece esa magia de la literatura para rescatar un poco de la historia y entonces de mi autoría volar entre estrellas una rodaja de luna en el mar sumergido sumergió su luz cuando tu losana vida se hacía inmortal la gélida tundra preservó tu cuerpo esperando el momento del encuentro allí desde la orilla qué diálogos tuviste con delfines y gaviotas qué será del pescador de sueños aquel del inventario quien allanó el acierto de tu ADN qué recuerdos abrocolastes entre llamas y fuselaje sientes de Malvinas su duro hielo madura el sol su patrio juramento en tu tierra elegida descansas en paz en tanto nosotros el ondular que demos de nuestra bandera en tu insigne nombre homenajeamos las cruces blancas que montan guardia en las frías islas mientras el vibrante clarín toca silencio ahonda la gloria de cada soldado por la azul y blanca surja el grito las Malvinas son argentinas y así recordamos a Fernando Casado que descansa en el cementerio de Carlos Paz y fue entregado a su familia a su esposa a sus hijos y también a la promoción eh con cartas de disculpas de la cancillería inglesa y están descansando en este cementerio de Villa Carlos Paz Fabiola y muchísimas gracias por permitirme compartir este momento también a Graciela y nos volveremos a encontrar con otros temas que nos interesan muchísimas gracias muchísimas gracias Juana eh muchas gracias por traernos este la historia de este héroe de la parte yo me emociono cada vez que te acompaño que vos estás presentando eh porque Juana Malvinisa esa es su tarea Malvinizar y va a las escuelas viene a los a los a los encuentros eh va a distintos lugares llevando la voz de de Malvinas y ella se traslada con un con un mapa que es bicontinental y lo y habla y educa y propone es un gran una gran trabajadora así que muchísimas gracias Juana por esta tarea y bueno espero que te haya sentido cómoda muchísimas gracias Sonia muchas gracias Juana porque cuando yo hice el relevamiento del cementerio de Carlos Paz fueron tres los los este por ejemplo es imposible no ver a casado en ese monumento que está apenas en tras ver la iglesia ecuménica que está vacía que no tiene uso ver también yo pude recorrer yo no sabía quién era casado después empecé a buscar información y entrando por la calle principal hacia la derecha cuando tenés las tumbas están las tumbas de la familia lo que no supe no me supieron decir en el cementerio es si los restos las cenizas que estaban en esa urna esos restos están en el en el monumento delante o están al fondo eso es lo que nunca supe así que después te lo te lo pregunto por privado a través de de Sonia si yo lo he charlado con Hilda y si después te comento en privado dale dale muchas gracias porque bueno por lo menos ahora quizás Carlos Paz empieza a darle un poco más de tienen un héroe de Malvinas como como referente en el cementerio es un cementerio muy bonito en lo que se puede ver de un cementerio no tendrá las esculturas del estaglieno pero sin embargo hay un pedazo en ese costado que yo te digo donde están unos panteones nuevos que si vos te colocás en una de las paredes ves la sierra y nadie puede creer que vos estás en un cementerio porque parecen chalets es esa partecita que están hechos los panteones de piedra justamente por eso al principio digo en la disertación que este cementerio está recostado sobre las sierras y en el fondo se ve se ven las sierras claro 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 sí es este bueno es un trabajo conjunto que todos vamos haciendo para que para que la memoria porque es lo que yo a veces digo patrimonio funerario es igual a memoria memoria tangible y memoria intangible si no contamos nosotros la historia de casado se pierde lo que pasa lo que pasa Graciela que lo que decía Sonia Fabiola es que cuando yo voy a las escuelas o doy alguna charla no solo hablo sobre la historia sino que en la proyección mi gran preocupación es a partir de Malvinas que tenemos que hacer carne el hecho de que las georgias y las sanguíes del sur son también argentinas y que la Antártida es argentina porque en 20 años más cuando caduque el tratado de Madrid ¿qué va a pasar con la Antártida? Rusia hace pocos días un mes dicen que descubrieron petróleo pero también sabemos que en las Islas Malvinas no solo hay petróleo y gas sino que hay otros minerales que a Inglaterra le interesan y por eso digo también que geopolíticamente para los ingleses Malvinas es un punto estratégico para poder gobernar el hemisferio sur entonces hay que tener mucho cuidado y a mí lo que más me preocupa es qué les estamos enseñando a las nuevas generaciones cómo les estamos diciendo que tienen que aprender a gestionar la paz pero defendiendo los derechos entonces para eso los adultos de hoy que nosotros yo no pienso estar 20 años más pero sí hacer un lenguaje de paz porque estamos muy acostumbrados a usar un léxico bélico como por ejemplo decir luchamos por la paz la palabra luchamos te lleva con la mente a un enfrentamiento y la paz el corazón te está pidiendo serenidad entonces para eso nosotros tendríamos que cambiar a un léxico de paz y decir trabajamos por la paz que ahí se aúna el cerebro con el corazón y tienen mayor fuerza para poder peticionar gestionar y negociar sobre todo bueno muchas gracias y